... Pues nuestro tiempo de leyenda negra de este país, contada en esta ocasión por nuestro ensayista, nuestro escritor, Alberto Geibáñez. Muy buenas tardes de nuevo, Alberto. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, deseando que nos cuentes y que nos hables del capítulo de la leyenda negra de hoy. ¿Qué toca? Hablar del genocidio hispano en América. Ahí es nada. Sí, claro, es otra de las acusaciones en las que se basa leyenda negra. Cada 12 de octubre nos dice que hemos sido genocidas, ¿no? Como si España no hubiera sido nunca invadida. Hemos sido invadidos seis veces. Aquí ha venido todo el mundo a invadirnos. Los romanos, oye, que se lo digan a los de Numancia, no fueron santos, de verdad. Y tampoco los cartagineses se lo digan a Sagunto. Ni siquiera los árabes que lo digan a las ciudades arrasadas por Almanzor. Pero la leyenda negra es que nosotros hemos sido prácticamente los únicos genocides del mundo y luego, sin duda, los más terribles. Y esto es una terrible falsedad. Una fake story. Si quieres, te lo explico. Por favor, estamos deseando de escuchar, Alberto, el porqué, la raíz de esa leyenda negra, de esa falsedad, que yo creo que a la fin y a la postre parece que todos nos la creemos. Acabemos creyéndonos que hemos sido los peores de la historia, ¿no? Bueno, pues es que es justamente lo contrario. La leyenda negra del genocidio hispano existe para tapar otros genocidios que sí fueron reales. Lo primero que hay que decir es que cuando llegan a España, a América, eran 12 millones de indígenas. Bueno, cuando se fue España de América, tres siglos después, había 16 millones de indígenas. ¿Quiere decir que no murieron? Sí, sí, murieron de enfermedades y de luchas, por supuesto. Como digo, aquí también, aquí venían los franceses y con la galloneta también mataban, se lo digan también a los de 2 de mayo. Murieron, pues como en todas las peleas y luchas, pero mucho menos que en otras partes. ¿Y por qué digo esto? Porque el genocidio fue un invento de, fundamentalmente, de las potencias que luego tuvieron sus imperios y como veían que cometían desastres, eso sí, terribles, tenía en la mano la leyenda negra anti-española para como una gran cortina de U. Oye, fíjate, Alberto, perdóname, hago ahí un alto. Pero, ¿por qué nunca a los españoles se les ocurrió esta artimaña, esta manipulación de la realidad? Bueno, primero, ¿por qué no la creímos o por qué no la practicamos con los demás? No, 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 que quiero decir que, fíjate, todos estaban como muy de acuerdo en ese marketing en aquel momento y que ha seguido buena parte de los siglos y de esa manipulación de la realidad, cuando estaba muy lejos de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué nunca a España se le ocurrió utilizar esa artimaña con otros imperios, que sí que además practicaron ese genocidio mucho más que nosotros? Bueno, te lo digo primero, ¿por qué no reaccionamos? Primero, porque no nos enterábamos. Estábamos allí realmente muy ocupados y no estábamos al tanto de lo que se cocía en Europa y en otros mentideros. Cuando reaccionamos, Bloquevedo empieza a reaccionar, ya es al final del siglo XVI, y Felipe II también reacciona, pero ya era un poco tarde. ¿Por qué no utilizamos la misma estrategia con los demás? Pues mira, porque somos unos ingenuos, los seguimos siendo. Quizás está en nuestra base católica eso de no hacer el mal, es que en el fondo no lo creíamos, los protestantes siempre han tenido esa doble cara, de ser muy puritanos aquí afuera, pero dentro eran terribles, porque se robaban por la fe, que más daba lo que hicieran. Aquí nos confesábamos cada dos por tres, pero esto tiene su influencia. Un día hablaremos también del problema entre el protestantismo y el catolicismo, que tiene que ver mucho con todo esto. A España le daban los golpes que iban a Roma. Pero bueno, como te decía, había tres genocidios que fueron ocultados. Uno es el de los pueblos prehispánicos, a los que se hay de... Bueno, ¿por qué existe indigenismo hoy? Porque hay indígenas. La prueba es que si hay indígenas, pues no hubo genocidio. Por eso indigenismo. Solo en la parte hispana, en el norte ni uno. Pero bueno, primero, los pueblos prehispánicos. ¿Eran maravillosos, el buen salvaje, unos imperios bondadosos? Pues no. No, como en todos los sitios, había buenos y malos. Y realmente, por ejemplo, los aztecas, pues cada año sacrificaban a 15.000 indios para parar el fin del mundo. Había 5.000 sacerdotes dedicados a esto. Claro, cuando llegan a Cortés, pues no tuvo mucha dificultad en ligarse con los chacaltecas y los michoacanos, porque los mataban, los aztecas los mataban. Entonces, no eran tan buenos. En los mayas, habían desaparecido. Habían desaparecido. Otra leyenda negra es que los mayas desaparecen por culpa nuestra. No, el imperio maya desaparecía antes de que llegamos a España. No eran tan buenos. La primera imagen que tienen los de Colón cuando vuelven, dejan ahí 39 marineros en el fuerte natividad. Cuando vuelven, no quedaba ni uno, se lo habían cargado todos. El canibalismo viene de Caribe y, la verdad, los individuos humanos también eran moneda corriente. Todos los imperios centrales, los grandes imperios, exterminaban a los demás. Y por eso los españoles triunfan con tan poquita gente y con unas armas tan primitivas como el arcabuz. Mientras que cargabas en el arcabuz, recibías 20 flechas. Nada que ver con el Winchester americano de las películas del oeste, pero sí, los blancos eran muy buenos. Entonces, veamos a la segunda leyenda negra ocultada por esta pantalla, que es la de las demás colonias. Al norte del Río Grande no queda un indio. El primer caso de confinamiento que tenemos en la historia son las reservas indias. Y sin virus, sin virus. Bueno, sí, había, el virus era la malaria. En la malaria hay locaciones que le regalaban los blancos, los protestantes maravillosos, estos indios muy buenos, regalaban a los indios mantas contagiadas con malaria para que se murieran. Esto es así. Y lo de las cabelleras, que es curioso, porque, claro, el oeste ha puesto de moda que los indios eran muy malos en el norte, en el sur muy buenos, que eran muy malos. Cortaban cabelleras. Pues no. En lo de cortar cabelleras se le ocurrió al hombre blanco, que le pasaban por indio asesinado al principio. Luego, en las cradículas, claro, Hollywood ha vendido lo que ha querido. Pero mira, en la canada el 95% de los indígenas esquimados, entre franceses e ingleses, al río grande, solo quedaron los que estaban las partes españolas, poco más, y están en reservas. Eso sí que se exterminó, Alberto. Por supuesto. En Australia, dos siglos después, 1770, llegan los ingleses y consigan a los aborígenes no humanos, dos siglos después. ¿Y qué hacen? Cagas a todos. Había 500.000, dejan 30.000. Ese es el porcentaje que dejan en el siglo XX. Y terrible. Bueno, los belgas, ¿qué hicieron en el Congo belga? 10 millones de muertos en 20 años. Los holandeses, qué buenos son los holandeses, ¿verdad? Pues mira, en un solo día 5.000 chinos se los cargaron en Jakarta. Y 100.000 indonesios en la guerra contra ellos. En fin, ha habido aquí dos barras de medibles. Venía muy bien a todos ellos tener esta cortina de humo. Y qué malos son los españoles. Es que qué rabia da, Alberto. Conociendo la historia, qué rabia da el que no hayamos sabido reaccionar y que nos hayamos cargado a las espaldas tanta leyenda negra, tanta falsedad, cuando eran los demás los que acometían lo que nos echaban a nosotros en cara. En efecto. De hecho, España ha sido el único imperio que se cuestionó la legitimidad de su conquista. Esto no ha ocurrido nunca más. Y por eso quizás nos tiene tanta tibia. Y la tercera leyenda, que esta sí que te va a sorprender, porque ahora López Obrador ha vuelto a decir que tenemos que pedir disculpas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues la tercera leyenda, la tercera genocidio, se produjo después de la independencia. Es decir, una vez que España se fue de América, hubo muertes de indios. Pero hubo muchos muertes de indios. Pero mira, en Argentina 14.000. En Simón Bolívar, en Ecuador, arrasó con los indios mapuches de allí, porque apoyaban al rey español. Pero en Bolivia también. En Paraguay, 67% de los indios fueron esquimados. En México, en México, donde López Obrador ha citado el día lecciones, 20.000 yaquis asesinados en tiempo de porfirio Día y esquimaron a los mayas. La prueba es que cuando España se va de México, el 50% de la población era indígena. Hoy no llega al 30%. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Pero los estatuos que tiran son las nuestras. Otra curiosidad, ¿verdad? Es que, de verdad, nos quedamos sin saber qué decir ante tanta atrocidad que se ha cometido contra nuestra realidad, nuestra historia, que ni mejor ni peor. Bueno, parece que ha sido mucho mejor. Desde luego de lo que nos cuentan, que es auténticamente falso. No sé si hay remedio para algo. Bueno, por lo menos contarlo para que lo sepamos. El remedio, hay dos remedios. Uno es verdad que tomar conciencia de que estamos en una batalla de propaganda permanente, una batalla cultural, donde cada país vende una historia, vende una historia a sus ciudadanos y a los demás, y unos se lo compramos y otros no. Y luego, aquí entre interiores, que en la escuela, por ejemplo, que es la primera pinchera, bueno, todos los países tratan de sembrar una historia que nieve la autoestima de sus ciudadanos. No me digas nada, Alberto, no me digas nada, menos nosotros. A qué acierto, a qué acierto. De nuevo. Y no es por un tema de, oye, uy, qué malo soy, qué malo soy, que... No, 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 es que es así, es así. ¿Por qué? Quizás, quizás, porque nos tienen miedo. No vaya a ser que un día nos creemos, nos creemos que fuimos buenos y volvamos a hacerlo. Mejor tener un país dividido, enfrentado, caimita, y todo el día diciendo lo malos que somos, que hoy todavía lo dicen, ¿no?, los españoles. Sí, sí. Si vas a los libros de texto de la escuela, da pena verlos. En fin, mientras que los demás se dedican a robar a sus héroes y a sus hazañas, sean reales o no, les da poco igual, porque la historia es para ellos un instrumento de cohesión, en nuestro caso es un instrumento de división. Tenemos la gran manía de elegir la versión de la historia que más nos separe y que más daño nos haga. O sea, somos así, ¿eh?, somos así. Qué tremendo, qué tremendo. Oye, esa es la razón, después de tu libro La leyenda negra, historia del, perdona... Del odio a España, sí. Exactamente, del odio a España y La conjura silenciada contra España, esos dos títulos anteriores. ¿Le tienes ahí el libro para mostrarnos? A ver si puedes venir a presentárnoslo. Ahí está el último título. Ahí, ahí, ahí. La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Aquí has ido un poco más allá, de forma más ambiciosa, Alberto G. Ibáñez, y quieres dar a conocer e informar de cuáles son esas razones para nuestra realidad. Bueno, pues mira, justamente porque siempre me preguntan y cómo es posible, cómo es posible que España le pasara esto y cómo es posible que fuéramos tan ingenuos y no nos diéramos cuenta que nos estaban robando la cartera. ¿Cómo es posible? Bueno, pues he intentado investigar todo esto y me he dado cuenta que hoy sigue ocurriendo lo mismo, solo que con un plus, es que Occidente también está pasando algo parecido. Hoy los fieros anglosajones ya no son tanto, el mundo anglosajón está en decadencia, esto hay que decirlo así, y son otros modelos culturales, no necesariamente mejores, los que están llamando a la puerta. El chino y otros. Mientras que hacemos nosotros, pues ahora todo Occidente y España sigue igual, multiplicado por tres, tenemos enemigos internos, que lo que hacen es quebrar lo que nos ha permitido llegar aquí. Por eso narizo los enemigos internos, tanto de Occidente como de España. Y es un libro que entro en el detalle, incluso de cómo funciona la psique humana, para someterse a esta manipulación de que apoyas lo que te destruye. Es una cosa alucinante, pero que es propio de los occidentales, que tenemos ahora sí, o sea, lo que teníamos el complejo hispano de siempre, pues los hemos contaminado. La gripe española no fue española, pero está así. La ingenuidad, hoy la hemos expandido por todo Occidente, y corre el peligro cierto Occidente, y lo que representa, de desaparecer. Así que en otro programa podremos adelantarnos en este libro. Por favor, y esperando contar con tu presencia aquí en Plató, Alberto, para presentarnos el último libro. Nos vemos, gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena por ese nuevo libro. Igualmente. Gracias. Igualmente.